Una vez abierto y desmontado el molde, procedemos a impregnarlo de desmoldeante. Antes del desmoldeante se le aplican varias manos de jabón de potasa disuelto en agua con el fin de hidratar el molde y que no absorba tan rápido el desmoldeante graso cuando lo apliquemos. Dado el jabón y retirado el sobrante, aplicamos el desmoldeante graso de la misma forma que el jabón. La mezcla está compuesta de aceite de oliva, petróleo y esterina, fundido todo al baño maría. De la misma forma que con el jabón, retiramos el sobrante del desmoldeante. Acto seguido y sin perder tiempo para que no seque el desmoldeante, procedemos al montaje del molde pieza a pieza y por su orden correspondiente para poder atarlo una vez cerrado. Se ata el molde con cuerdas para que cuando se voltee quede todo cerrado y no se mueva las piezas interiores del molde. Una vez amasada la escayola vertemos dentro del molde toda la masa para la reproducción. Comenzamos a voltear el molde sobre nuestro banco de trabajo sin parar de hacerlo hasta que la masa líquida por el paso del tiempo vaya espesando hasta ponerse dura completamente. Esta misma operación la realizamos una vez más con el fin de darle grueso a la escultura que vamos a reproducir. Una vez terminado el segundo volteo se deja la pieza reposar durante una hora aproximadamente. Pasado este tiempo se desata el molde, se abre y se extrae la reproducción. ¡Gracias! ¡Gracias! La escultura tiene una serie de juntas creada por la unión de las piezas del molde. Estas se eliminan con herramientas para finalizar la obra. ¡Gracias! La escultura tiene una serie de juntas creada por la unión de las piezas del molde. Gracias por ver el video.